A ver si me escuchan, o se escucha por el parlante, estamos transmitiendo en vivo el programa Hablando con los Encachimbados. Estamos prácticamente en la actividad de los exiliados de base, de los que estuvimos en los tranques, los que organizamos manifestaciones y eso. Estamos ahorita en lo que es la organización de la unión de exiliados nicaragüenses, donde no van a haber nada de cúpula, sino la gente que estuvo en los tranques, la gente que estuvo en la lucha. Donde está el alma y nervio de lo que es el levantamiento popular en Nicaragua. Les voy a presentar imágenes de cómo se encuentra la actividad. Para que más o menos tengan una idea, si Ortega pudiera detonar aquí una bombilla, sería feliz porque nos desaparece. Aquí estamos, el alma y nervio del levantamiento cívico en Nicaragua. Voy a presentarles cómo está la actividad para que más o menos ustedes tengan una idea y miren cómo se están levantando los exiliados de base, sin cúpula, sin nada, organizándonos para el retorno seguro a Nicaragua. Y para también estar organizados haciendo oposición efectiva a la dictadura de Ortega. Les voy a presentar imágenes más o menos de cómo está concurrida esta actividad. Miren ustedes, el único dirigente conocido que está entre nosotros es Bedardo Madrena, que está con uno más. Y vino a hacerse presente porque reconoce que aquí está el alma y nervio de la lucha en Nicaragua. Miren ustedes, más o menos. Esto es la unión de exiliados nicaragüenses. Miren. Siguen y siguen entrando, siguen y siguen entrando, ciudadanos. Siguen entrando y siguen entrando. Ya. Miren ustedes, miren de este lado. Aquí tal vez ustedes conozcan algunas personas caras conocidas. Y personas que lucharon taco a taco allá en su municipio, en su barrio, hombres y mujeres. Imagínense ustedes que aquí nos hemos encontrado exiliados. El ven de raspado, el ven de maní, el ven de lotería, el ven de quesillo. Toda esa gente de barrio que fue obligada a salir de Nicaragua. Ya. Miren ustedes. Oye, se supone que aquí está la mancha, aquí está la mancha de Nicaragua, ¿sí o no? Claro. Como no, entonces. ¿Cuál es la ruta? Sí. Miren ustedes. Este es el programa que les tenía reservado para el día de hoy. A ver, vámonos, vamos con otra. Que se rinda. Sí. Este está mejor, vámonos. Que se rinda. Sí. Oyeron. Correcto. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos hablando. Lo que es el alma y nervio. Ok. Así que en primer momento, entonces, vamos a dar inicio. Solo estamos ultimando detalles. Los que no se han aportado la asistencia, pueden pasar allá por la parte de la entrada. Ahí está la asistencia. Estos son los actores que estamos organizando. ¡Que se rinda! ¿Y tal? Pues estoy probando, estoy probando los nervios. Yo hago y el Chele, sí. Son los principales organizadores de la actividad. Excelente. Así que estamos pendientes que ya en primer momento, vamos a dar inicio. Gracias por su asistencia. Y el Chele. Vamos a dar inicio. Miren. Ahí está la amiga, la reconocidísima Chilindrina. Sí. Algo de equivalencia al premio Nobel. Vamos a hacer. Vamos a hacer. ¿Cómo está Lucita? Sí. ¡Ehhh! ¡Hola! ¡Obrigado! ¡Ahí anda Jairo! ¡Ahí anda Jairo! ¡Si aquí estamos todos! ¡A nosotros no te empanearon! ¡Pero bueno! ¡Saludes a la gente nuestra! ¡Ayeron los encachimbados! ¡No habla mal a Lucía! ¡No habla mal a Lucía! ¡Correcto! ¡Esa es Lucía! ¡Esa es Lucía que conocemos! ¡Así de sencillo! ¡Eh! ¡Aquí está Joao! ¡Uno de los principales organizadores! ¡Gente de base! ¡Nada de gente de cúpula! ¡Gente de base! ¿Cómo está Joao? ¡Hola hermano! ¡Mucho gusto! ¡Para nuestra gente ahí! ¡Para nuestra gente! ¡Para la gente de los encachimbados! ¡Esta es la unión de exiliados nicaragüenses organizados! ¡Este es uno de los principales organizadores! ¿Qué esperas de este evento Joao? Este evento así como se ve donde toda la gente se ha venido a alucinar porque necesitamos la unidad y este evento prácticamente va a subir la unidad de la paz y la unidad de los extranjeros, la unidad de los estudiantes del pueblo general. Y le damos gracias a Dios porque es el que nos da el ímpito y la fortaleza y nos va a dar la victoria contra el régimen y esa dictadura maldita que la vamos a vencer en el nombre de Jesús. ¡Correcto! ¡Es hecho a uno de los principales organizadores! ¿Verdad? Ahora Joao, aquí no hay cúpula. Aquí están los tranquilos por derecho. Así es hermano. Los de terreno, los que no son famosos y estamos en ahogadas. Como ustedes pueden ver, el pueblo humilde, el pueblo vencedor es el que está representado aquí. Lo estamos haciendo en un parqueo porque esto lo estamos haciendo con nuestros propios recursos, con los amigos que nos apoyan porque aquí no hay financiamiento de nadie. No somos ni MRS, ni queremos nada con ningún partido sacudo y tampoco queremos que nos involucren en los negocios sucios de la Alianza Cívica y el UNAP2. Nosotros somos los exiliados, lo que hemos dado todo por nuestro país, lo vamos a seguir dando. Queremos la unidad y queremos una unidad transparente con los verdaderos personajes de la lucha. Los exiliados, los encarcelados, el pueblo unido, que jamás va a ser vencido. ¡Correcto, Joao! Estamos en frecuencia, Joao. Claro que sí. Están escuchando ustedes a los principales organizadores, ¿no? Si aquí Ortega pudiera poner a la guardia, Nicaragua se queda sin alzado. Se lo puedo decir con mucha responsabilidad. ¿Ya? Así de sencillo. Ve. Miren cómo sigue llegando la gente, sigue llegando la gente. ¿Ya? La gente de terreno, solo gente de terreno. Ustedes no han visto a nadie de famosos de esos que andan, faranduleando. Yo les dije que el único conocido que está aquí es Medardo Mairena. Y viene humildito, porque sabe que aquí estamos los de terreno, nada de candidatura y cosas. ¿Ya? Para que miren. Se dice que le tenía este programa reservado. Y aquí está. Solo gente de terreno, solo gente de base. El alminervio de levantamiento cívico en Nicaragua. Aquí está, don Medardo Mairena, el único personaje conocido, ¿verdad? Porque el resto somos tranqueros de los no famosos, los que estuvimos rifando. ¿Cómo están, Medardo? Bienvenido. Bienvenido en nuestra actividad. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Un mensajito ahí para la gente de los encachimbados de Nicaragua. Muchas gracias. Bueno, un primer saludo a cada uno de ustedes. Mi cariño, mi aprecio para cada uno de ustedes. Y por supuesto que nos encontramos aquí con nuestros hermanos de lucha, reencontrándonos nuevamente. Porque en realidad hemos creído una trayectoria de lucha bien larga de recorrer. Y lamentablemente, pues, ha tocado que algunos nos tocó ir a la cárcel, otros al exilio. Y eso, pues, lamentable solamente por una familia que se ha ensañado en secuestrar los poderes del Estado de Nicaragua. No respeta la vida de las personas, no respeta la constitución política de Nicaragua. Y es por eso de que los nicaragüenses cada día más estamos preocupados por salir de esta crisis. Pero decirles que no están solos. Siempre estaremos solidarios al lado de las víctimas del movimiento campesino. Siempre hemos venido denunciando la justicia que viene cometiendo el régimen. No desde el 2018, desde mucho más antes. Cuando nosotros nos organizamos para defender nuestra tierra. Y hoy por hoy continuamos organizándonos, continuamos unificando a esas familias nicaragüenses. Que amamos la justicia, que amamos la democracia. Y iremos hasta el final para conseguir la democratización de este país. Bueno, lo decía hace poquito. Si Ortega se diera el lujo de poner sus guardias aquí. Lo que está aquí, el albinervio es la resistencia de los tranques. Ortega se quedaría sin oposición. Aquí vemos solo gente de la base. No vemos famosos, no vemos personajes de esos. Vemos solo la gente que estuvo en los tranques movilizando personas. ¿Cómo te sentís en medio de esa gente de la tierra, de la base? Pues decirte que me siento en familia, en primer lugar. Porque sé que son una gente guerrera. ¿Verdad? Que ha venido luchando, como decíamos, no desde ahorita. Y que mantuvo la resistencia en las calles. ¿Verdad? Exigiendo al régimen que una vez por todas liberara a Nicaragua. Que debe de renunciar. ¿Verdad? Pero sabemos que no vamos a confiar en la policía, que son los que secuestran, asesinan y torturan. No podemos confiar en el ejército, que también se ensaña en martirizar al pueblo de Nicaragua. Y aquí el único responsable del sufrimiento del pueblo, del sufrimiento de las familias que tienen presos políticos, del sufrimiento de las familias que arrebataron la vida de sus seres queridos, a quien se llama Ortega Murillo. Son los responsables de todo el desastre como se ha venido consumiendo la economía en Nicaragua. Eso es totalmente condenable como se ha ensayado por asesinar de manera selectiva a los campesinos en el campo. Solamente por pensar diferente, solamente por denunciar las violaciones de derechos humanos. Seguimos exigiendo la libertad de los presos políticos. Seguimos exigiendo una vez el cese a la represión a los encarcelados. El cese a la represión a los liderazgos y a todos los nicaragüenses. Que se nos permita que podamos manifestarnos como mandata de nuestra constitución política en su artículo 54, que dice que podemos manifestarnos libremente y que el Estado deberá reconocer. Es más, debería de darnos seguridad. Pero al contrario, las personas que creen, como la policía, que se deben a un régimen, se deberían de deber al pueblo. Porque el pueblo es el que sale el salario, el pueblo es el que les paga su salario. No es cierto que Ortega es solamente un administrador que debería de ser administrador, pero pensemos que lo que has hecho es utilizar los recursos del pueblo para asesinar al mismo pueblo. Gracias, Bedardo. Estamos en lucha. Gracias. Estamos en lucha. Gracias a ustedes. Estoy transmitiendo en vivo. Con permiso, dijo Monchito. Ahí tienen, miren. Solo gente de tranque, solo gente de Carazo, Monimbú, Masaya, Tipitapa, Managua, Matagalpa, Chontales, ¿verdad? Y Notega, León. Aquí estamos reuniéndonos todos los de tranque, ¿no? Aquí estamos reuniéndonos todos los de tranque, ¿eh? Bien. Personas de base, no, de base, no nada de cúpula, nada de nada. ¿Ya vieron? Ahora lo va a transmitir, este acto lo va a transmitir para que tengan conocimiento, 100% noticias para que lo sintonicen. Aquí está la chilindrina con todo su equipo técnico, ¿verdad? ¿Ya? Eh, 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 preparando equipo para transmitir, ¿no? Aquí es sencillo. ¿Ves? Me siento bien en esta reunión. Aquí no están aquellos que andan haciendo propaganda, eh, presidencialitis. ¿Ya? ¿Ya? Aquí solo está gente de base. Aquí solo estamos pensando en liberar Nicaragua, en que salgan nuestros presos políticos, y en que se vaya Ortega a la verga. Así de sencillo. Bueno, nos vemos en un ratito, amigos, para seguirles transmitiendo cuando comience, comience el acto de organización de la unidad de exiliados nicaragüense UEN. Ya. Nos vemos en un ratito. Ya.